D.J. Pablo Mix J. Chavalli 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 Ay no se ponga bruto, tú sabes como veo, tú sabes que no veo na-na Ay no se ponga bruto, tú sabes que no veo na-na Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Brrrrm, 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 brrrrm Is the rock by the hit, baby Ja, ja, ja Yo Jaime El Cerebro El Hueca Dj Blass El Audición Echo El Ángel La Verdadera y Única Alma Secreta L No, yo no me escribo en las canciones Esos son ustedes Ja, ja, ja It's a white lion, baby Tú sabes que nosotros somos los mejores Brrrrm, brrrrm You know me I appreciate it Ja, 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 ja Bienvenidos al mundo de los amigos del Mix La Unión Rewrm, brrrrm